a petición vuestra hoy te traigo probablemente una de las zapatillas más reconocidas para el corredor popular y ojo también el corredor elite porque te traigo probablemente la zapatilla favorita para entrenar de elliott kipchoge y también probablemente para mí la zapatilla favorita dentro de nike se trata de las nike air zoom pegasus en este caso ya en versión 37 que no está nada mal y después de que la 36 y la 35 sobre todo nos dejaron un gran sabor de boca que mejor que traeros esta nueva actualización de una zapatilla probablemente dentro de la categoría de neutras de las mejores para el entrenamiento diario pero estas pegasus han cambiado y yo te diría que mucho en cuanto a precio 119 con 99 euros que no está nada mal ya en su página web y en cuanto a peso estamos hablando de una zapatilla de 285 gramos pero quieres saber exactamente qué esconde la nueva versión de las pegasus pues atento porque lo hay aquí dentro es más que interesante la consume kilómetros de nike la zapatilla que probablemente utilizaréis muchos de vosotros o que ya habéis probado para entrenar desde el lunes a domingo pero además tiene ese puntito de polivalencia para ser puntualmente rápida si así lo necesitas en días algo más intensos estas pegasus 37 la verdad que estéticamente siguen un poco el patrón ya no sólo de las pegasus sino un poco de la línea nike aquí evidentemente no tenemos placa pero tenemos yo te diría una de las zapatillas que combina mejor dentro de la marca el dinamismo la amortiguación y aunque no es ligera ese puntito de ligereza en este caso estas pegasus 37 que mantienen los 10 milímetros de drop y es que en la parte trasera como podéis ver aquí tenemos 24 milímetros de perfil fijaros en un perfil que ha subido un poco y en la parte delantera tenemos 14 milímetros alguno la verá así de lateral y dirá que han cambiado cosas que ha pasado con el antiguo phylon pues bien que nike ha otorgado o le ha incrustado a estas pegasus el ya conocido porque lo introducieron en las infinity react en las infinity este nuevo compuesto react para que yo creo supongo para dar más amortiguación y es que en el talón se siente desde el minuto uno pero además de ello por si eso fuera poco ha utilizado o ha contado en la zona de los metatarsos le ha metido una unidad de zoom air que en este caso también ha subido incluso su presión por lo tanto buscando todavía mejor sensación en esta zona de los metatarsos muchos diréis para quién es esta zapatilla pues bien unas pegasus yo creo es una zapatilla que lo combinan prácticamente bien a todo el mundo corredores ligeros estoy hablando de gente de 55 kilos hasta los 80 90 kilos si eres más pesado hombre yo probablemente me inclinaría por las bomberos pero estas zapatillas incluso así si es para distancias algo más cortas también te pueden servir sin problema alguno una zapatilla como bien decía para corredores principalmente neutros no es la más estable ni mucho menos dentro de nike pero sí que es una garantía para sumar kilómetros y comodidad en todos los sentidos parte trasera fijaros sé que además de ello cuenta con un rocker trasero más pronunciado si lo comparamos con la antigua versión 36 con lo cual yo creo buscando más dinámico toda esa transición desde el talón hacia la puntera y hacer o intentar tener una pisada algo más fluida las unidades de zoom que tenemos en los metatarsos si quieres ser consciente de ellas incluso las puedes llegar a sentir la sensación por lo general de esta media suela no es de las más dinámicas ni mucho menos del mercado pero es una amortiguación entre firme una cosa intermedia no tiene mucha firmeza pero tampoco es esa comodidad esa chiclosa es yo diría más firme que el react de las infinity ran pero en este caso yo creo para darle ese puntito de más estabilidad lo que vendría a ser la zapatilla y en este caso estas pegasus que yo creo que se abren al público en general cualquier tipo de corredor podrá ser partícipe de yo te diría el buque insignia de nike para entrenar y quizá el día de competición tengas preparado en tu armario las alfa fly next percent si en el antiguo apartado hablábamos de polivalencia probablemente como bien decimos estas pegasus son unas zapatillas igual que en su anterior versión la 36 que pueden abarcar muchos tipos de sesiones en este caso un poco honestamente más divertidas que las pasadas 36 que yo creo que a partir de kilómetros 300 400 incluso ya se parecen incluso aburridas pues bien aquí yo creo que sumándole un poco de amortiguación en el talón con la intrusión del react y además de ello subiéndole la presión de las unidades de zoomer lo que van buscar es es buscar ese puntito de chispa si así lo necesitas una zapatilla con la que puedes estar perfectamente si en algún momento de farlec de una serie un poco más larga quieres estará ritmos de 4 4 10 no tendrás ningún problema para mí donde mejor se mueven es sin duda entre un abanico entre 4 25 450 allí yo creo que sacan su dulzura se dejan querer y en definitiva yo creo que muchos corredores las podéis utilizar ritmos más lentos o incluso zapatilla de calle porque estéticamente para mí tienen un gran atractivo y por lo tanto yo creo que también en cuanto a color amas dentro de la nike incluso te las puedes personalizar así que puedes escoger los colores lo que quieras le puedes poner aquí hasta tu nombre si te apetece en cualquier modelo nike en este caso las pegasus también te lo permiten y en este caso cambios muchos diréis si la zapatilla ha cambiado no sólo en la media suela que probablemente es el corazón de la zapatilla y es el gran que en cuanto a sensación sino también en este upper y es que hemos bajado un poco los gramos utilizando un upper de estos algo translúcidos incluso no sé si lo llegáis a ver tiene como una especie como de celdas intentando dejar pasar más el aire más la transpirabilidad aún así es bastante tupido no tanto como el de la antigua versión y además de ello fijaros cómo han cambiado esta zona de aquí que ha pasado aquí pues fijaros que hemos quitado lo que había el flyware vale con esa especie como de cables que unían los cordones para utilizar una especie fijaros como de bandas cuatro bandas vale que van cosidas justamente aquí arriba y que un contra importante no se os ocurra utilizarla sin calcetín porque porque la costura interior es realmente dura vale y en ese sentido os creará rozaduras ya prácticamente os lo aseguro sobre todo si tenéis la zona del medio pie amplia tallaje yo iría media talla más de lo habitual de primeras siente estrecha sobre todo en esta zona delantera por lo tanto tenerlo en cuenta incluso se la podéis probar mejor que mejor zona de la lengüeta muy continuista respecto a la antigua versión 36 fina pero que cumple con lo necesario con lo que necesitas dando la estructura y finalmente en la zona del collar donde fijaros tenemos esta especie de aleta que sobresale que es algo más baja que la del anterior versión 36 y ojo zona del contrafuerte que a mi parecer cuando hemos intentado apretar un poco más de ritmos no hemos acabado de tener la sujeción óptima así que hemos optado en algún caso por utilizar incluso un ojal de más para asegurar mejor seguridad en toda esta zona del tobillo pero en lo general zapatilla que ha cambiado también en la zona del upper yo creo que buscando un puntito de más de transpirabilidad aunque ojo evidentemente como el tema de la talla ya que es muy importante a la hora de escoger tus zapatillas y a la hora de plantearte si comprar estas Nike Pegasus 37 Pensad que hablar de Pegasus 37 es hablar de unas clásicas dentro del entrenamiento de diario al final son zapatillas que combinan una buena dosis de amortiguación por lo general también una buena dosis de confort y que yo creo que se o en este caso se pueden meter en los pies de infinidad de corredores para esos entrenamientos fáciles semenales aunque algunas de ellas como bien sabéis y yo creo que estas Pegasus pueden ser unas de ellas en algún día algo más específico también las podrás utilizar pero estas Pegasus 37 fijaros eh me ha llamado la atención el tema de la flexibilidad me cuesta un poco flexar al final acaba cediendo y yo creo que ahí lo habéis escuchado al final bastante rígida permite pero yo creo que buscando un puntito de mayor chispa juntamente con la sensación de las unidades de aire en la zona de los metatarsos y justamente o coincidiendo en este caso donde se incrusta gran parte del caucho en la zona de los metatarsos como siempre patrón del gofre que ellos le llaman fijaros ningún surco de flexión que a mí me ha llamado la atención y evidentemente es el gran responsable precisamente de esto ya que el único que encontramos aquí es en esta parte de aquí y en la zona media zona trasera fijaros que cuentan con un radar bien marcado sí que es cierto que ha cambiado un poco las formas un poco el patrón respecto la versión 36 pero manteniendo esta especie como de cuadraditos que por lo general en cuanto a durabilidad yo creo que son unas zapatillas que están para rodar en torno a los 700-800 kilómetros sin problema alguno y fijaros este aladete trasero que levanta se levanta prácticamente del suelo para todavía fijaros este movimiento cíclico ser mucho más eficaz y mucho más fluido en carrera por lo general también tracción más que correcta en cualquier tipo de superficies en la versión 36 sí que es cierto que dentro de la ciudad cuando estaba húmeda a primera de la mañana resbalaba como una pista de patinaje y aquí yo creo que en este sentido más o menos ojo porque quizá pueda seguir un poco en la línea en terrenos secos no hay problema alguno húmedos de asfalto tampoco en tierra es una zapatilla que se comporta la mar de bien y por lo general yo creo en cuanto a tracción a menos de que la pongas en una situación muy comprometida la zapatilla estas Pegasus responden perfectamente así que en definitiva como bien digo una zapatilla que a pesar de incrustarle incluso un poco más de perfil es una zapatilla que se deja querer gente incluso que entre mucho con los metatarsos puede incluso llegar a sentir esta dosis extra de amortiguación y que incluso eso le limite en movimientos rápidos pero por lo general yo creo que es una zapatilla que está pensada para el más principiante pero también para el más elite que tiene una zapatilla para de estas para estar por casa para entrar fácilmente así que estas Pegasus 37 una zapatilla yo diría ideal perfecta para la media distancia para el medio maratón quizá alguno también la podrá utilizar porque no está la media hasta el maratón completo yo personalmente no la utilizaría para esa distancia pero para un 21 kilómetros tipo de este tipo de distancia yo creo que es una zapatilla que combina muchos elementos para dar ese puntito dulce en esas sesiones combinando muchísimas cosas así que nosotros probaremos el buque insignia de Nike vosotros que comentáis que opináis de estas nuevas 37 alguien de ahí la ha podido probar ya como siempre nos podéis dejar los comentarios aquí en este vídeo de nuestro canal youtube gracias y como siempre pros contras en nuestra página web en RawRunningReview.com gracias y hasta la próxima